Cada noche que voy a dormir entre mis sueños está allí Solo vigilando Noche tras noche se acerca por los nervios comienzo a temblar Sabe que es por miedo Desde esa silueta negra se oye una risa siniestra que solo me aterra Cada vez que va a atraparme siempre logro despertarme Y ver que solo fue Una pesadilla que no me deja dormir Será que es un presagio que está por venir Hoy me desperté llorando ya no puedo ocultarlo y ellos lo saben No puedo seguir fingiendo ya ni siquiera pueden jugar Pues los preocupo Pero ellos me animaron Me estuvieron consolando y me sentí mejor Cada día era lo mismo creo que hoy se rompe el ciclo que me hacía tener Una pesadilla que no me deja dormir Será que es un presagio que está por venir Saben amigos Tienen razón Solo fue una pesadilla No pasa nada malo No pasa nada malo